Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Laura y el día de hoy pues tengo una sorpresa para ustedes y se trata de un nuevo sorteo y bueno pues esto es para darles las gracias por todo, todo su apoyo que pues me han dado a mí y que le han dado a este canal gracias a todas las personas que se han suscrito a las que dan like al video, que lo comparten y que me comentan cosas muy muy bonitas y bueno pues este sorteo se le ocurrió a Rotsy entonces por supuesto es en colaboración con ella pero también va a ser en colaboración con otra chica del canal Soy Majo Beauty y como vimos que les gustó muchísimo el sorteo de regreso a clases pues tenemos otras cositas así como de útiles escolares aquí les voy a dejar el clip de lo que vamos a estar regalando ¡Suscríbete! Además de los útiles escolares pues también vamos a estar dando una playerita así como muy básica, súper buena para combinarla con cualquier cosa y es de la marca de Rotsy Martínez y bueno pues aquí vienen las reglas, están súper súper fáciles la primera es estar suscritos a los tres canales la segunda es seguirnos en nuestras redes sociales ya sea Facebook o Instagram ya que por ese medio daremos a conocer al ganador y número tres es dejarnos algún comentario en cualquiera de los tres canales o si quieren en los tres canales para tener aún más posibilidades de ganar en donde pongan su nombre, de qué país nos ven y su usuario o link desde la red social donde nos siguen esto pues es para corroborar que se hayan cumplido las reglas es muy muy importante que sus suscripciones estén visibles que estén públicas para que nosotros podamos corroborar que pues sí están cumpliendo con las reglas y les voy a contar lo que pasó con el sorteo anterior de regreso a clases fue un sorteo que les gustó muchísimo entonces participó mucha mucha gente y al menos para mí fue muy difícil sacar al ganador debo decir que todos, todos los ganadores son saqueados al azar para todos mis sorteos ha sido de esa manera yo lo que uso es la página de Sandra Cires Art de hecho también se lo estuve platicando en las historias de Instagram cuando iba a decir el ganador yo uso esa página para pues poner, bueno, cargar todos los comentarios y de ahí se elige ahora sí que el programa, la página, elige al azar un ganador y bueno, a la hora de corroborar que hayan seguido las reglas pues notaba que algunos no estaban suscritos al canal ya sea mío o al de Rotsy algunos otros pues me decían que me seguían por Instagram pero pues no a la hora de corroborar yo veía que pues no me seguían o no seguían también igual a Rotsy entonces por esa razón fue muy difícil sacar a un ganador que sí cumpliera todas, todas las reglas y de hecho se anunció a la ganadora y esta chica pues nunca se comunicó con alguna de nosotras pero bueno, así que volví a correr el sorteo y ya tengo a la ganadora que sí cumplió las reglas de estar suscrita a los dos canales se veían perfectamente públicas sus suscripciones así que yo pude corroborar eso y además nos seguía a las dos en Instagram y esa fue la razón por la que se le pudo dar por fin el premio así que como les digo pues es súper súper importante seguir todos los pasos para pues que su participación sea válida y recuerden que por nuestras redes sociales estaremos diciendo quién fue el ganador muchísima suerte a todos y gracias por ver, gracias por su apoyo siempre nos vemos en el próximo video Bye